Más de 1.900 migrantes hondureños avanzaron por diversos puntos de Guatemala y se mantuvieron firmes en la lucha de buscar el sueño americano pese a los obstáculos de la ruta y los registros por parte de las fuerzas de seguridad. La caravana migrante que ingresó ilegalmente el jueves por la mañana a Guatemala con más de 3.000 personas se dispersó este viernes por grupos y aunque alrededor de un centenar de hondureños emprendieron el regreso, la mayor parte de la multitud sigue su camino. El Instituto Guatemalteco de Migración detalló a periodistas que un grupo de 700 personas se dirige hacia el departamento de Petén en el norte del país, utilizando transporte pesado o microbuses para transportarse. Otros 800 hondureños divididos en pequeños grupos de 25 personas avanzan por el departamento de Izabal en la costa guatemalteca al Océano Atlántico. De acuerdo con la misma fuente, 400 hondureños viajan rumbo a la ciudad de Guatemala tanto caminando como en autobuses. Se desconocen por el momento el trayecto de otros grupos más pequeños. La meta de todos los hondureños es superar la frontera mexicana para posteriormente llegar a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades de vida.